octubre mes del santo rosario y mes de las misiones emisora mariana te invita a unirte en oración con el santo rosario todos los días a las cuatro de la mañana y a las seis de la tarde acompaña al padre juliano espina gómez director de nuestra casa radial cada día contemplamos una vocación mariana de colombia y clamamos su intercesión por todas las misiones de nuestra iglesia católica hoy nuestra señora del lucero colombia la devoción a nuestra señora del lucero tiene sus raíces en españa donde se venera una imagen de la virgen maría con este nombre en la ciudad de valencia la imagen se caracteriza por llevar un sirio en la mano símbolo de la luz que guía a los fieles en su camino hacia la fe la devoción a nuestra señora del lucero llegó a colombia en la época colonial traída por los conquistadores españoles se estableció principalmente en la región central del país donde se construyeron varios templos en su honor en colombia existen varios santuarios dedicados a nuestra señora del lucero entre ellos santuario de nuestra señora del lucero de villa de leyva este santuario es el más importante de colombia dedicado a la virgen del lucero fue construido en el siglo 17 y alberga la imagen original de la virgen santuario de nuestra señora del lucero de bogotá este santuario se encuentra ubicado en el barrio el lucero de bogotá fue construido en el siglo 20 y es un lugar de peregrinación para los fieles de la ciudad se atribuyen numerosos milagros especialmente relacionados con la curación de enfermedades y la protección contra los peligros virgen del lucero te doy gracias por todos los beneficios que me has concedido gracias por tu amor y protección por tu guía y consuelo te prometo seguir tu ejemplo y ser un fiel devoto tuyo te lo pido por jesucristo nuestro señor amén emisora mariana 1400 am más evangelización como una tarde tranquila como un suave atardecer era tu vida sencilla en el pobre nazaret y en medio de aquel silencio dios te hablaba al corazón virgen maría madre del señor danos tu silencio y paz para escuchar su voz danos tu silencio y paz para escuchar su voz por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos de nuestros líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hoy lunes 14 de octubre mes de las misiones desde un lugar muy especial con la santísima virgen maría en compañía de guiomar ofrecemos este santo rosario y queremos hacerlo de manera especial por los jóvenes que nos han pedido oración o cuyas mamás nos han pedido oración oramos por josé miguel para que el señor lo lleve siempre hacia él en su presencia y la santísima virgen maría no lo suelte de su mano oramos por el trabajo de la joven paola ramírez oramos por alejandro amaya garcía o sebastián y mariana hijos de adriana caicedo por macarena hija de beatriz ricaurte oramos por nicolás felipe que son hijos de nidia gasca por federico escobar salazar oramos por karen por maría camila por alejandra por miguel ángel para que el señor les llene su juventud de esperanza y muchas expectativas espirituales en su vida creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por la gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día harta necesitó entre los muertos su vida los invisibles y está aceptado la hecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna y la vida eterna y reina el carnaval y los santos Lady a los santos y el perdón del perdón de los pecados Oramos en este día con los misterios gozosos y vamos a reconocer nuestros pecados en la presencia del Señor, aquellas situaciones personales, familiares que nos han alejado de la presencia del Señor, los miedos, la falta de fe, la falta de amor. Que el Señor perdone las veces que nos hemos confiado en Él, que nos hemos confiado en nosotros mismos, en su obra, capaces de hacer el bien, quizás nos hemos dedicado a hacer el mal. Piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. El primer misterio gozoso es el anuncio del Arcángel San Gabriel y la encarnación del Hijo de Dios. Oramos por todas las mamás gestantes, por todas aquellas que están pensando en abortar o que han abortado, para que el Señor les perdone este pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Lucero, ruega por nosotros. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste arcilla entre sus manos, el Señor te modeló, aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos, yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo mío, para él, para él. El segundo misterio es la visita que hace la Virgen María a su prima Santa Isabel. Qué hermosa visita, la madre que está esperando al niño Dios, nuestro Redentor, y va a visitar a su prima, la madre de Juan Bautista. Qué hermoso sería que en este momento, pensáramos en aquellos amigos que también necesitan del consuelo de la Madre María. Le hiciéramos una llamada, le dijéramos cuán importantes han sido nuestras vidas, y le pidiéramos una bendición a Dios, especialmente por ellos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame a Dios el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Lucero, ruega por nosotros. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Oramos por todos los niños, por las mamitas que están en gestación, por los niños que ya llegan a alegrar los hogares, por todos los niños del mundo, para que la Santísima Virgen María los acoja en sus brazos, les dé ese amor. Y sea también el ejemplo de sus mamitas que ya pronto están en el momento de dar a luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. El cuarto misterio es la presentación del niño Dios en el templo. Este cuarto misterio es tan importante para las familias porque nos conduce al sacramento del bautismo. Pedámosle al Espíritu Santo que ingrese en cada familia, que la ilumine a los padres para que así como San José y la Virgen María le entregaron a Jesús, a Dios en el templo, nosotros también entregaron a Jesús en el templo, a Dios 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 en la tierra como en el cielo. Danos muy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Lucero, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio gozoso, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. En este misterio y en este rosario, donde oramos por todos los hijos de las familias, oramos de manera especial por los hijos de nuestros colaboradores de la emisora Mariana, por los hijos de John Jairo Ayala, por la hija de Adriana y Edwin. Oramos por los hijos de Carolina y Julio, por los hijos de Lorena Soto, oramos también por los hijos de Alicia Garrido, por las hijas de Viviana Vaquero, oramos por los hijos de Luz Ángela y Víctor. Y que el buen Dios siga acompañando a todas las familias a seguir educando a sus hijos, a seguir llevándolos a la presencia de Dios y de la Santísima Virgen María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Nuestra Señora del Lucero Ruega por nosotros Oremos por las intenciones del Papa Francisco Pidamos por todos los jóvenes de nuestra iglesia Por los jóvenes que pertenecen a los movimientos de Fetá, de Cielo Por los jóvenes que están alejados de Dios Por los jóvenes de los oyentes de la Emisora Mariana Por los nietos Por aquellas personas que piden y suben Porque sus hijos, sus jóvenes Están alejados de la presencia de Dios Están extraviados por los caminos De la drogadicción, del alcohol El Señor y la Santísima Virgen María Los regresen de nuevo hacia ellos Que tengan una experiencia personal con lo eterno Con la Eucaristía Que muchos jóvenes también quieran ser sacerdotes religiosos Religiosas de nuestra iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Oramos por las personas que se encuentran enfermas En UCI O en alguna situación especial Que necesita la recuperación y la bendición de Dios Oramos por Amparo Cuello Oramos también por la conversión de Norbert Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Por usted Padre por favor Oremos por usted Él solamente ora por nosotros Ahora nos toca a nosotros orar por Él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Ave María purísima Sin pecado concebida Ruega por el sacerdote Fray Julián Ospina Tenlo en tu manto Cúbrelo con tu manto Y gracias A Dios por tenerlo nosotros A nuestro lado Gracias Dios Por todos los que conforman el grupo De la Casa de la Gruta De las diferentes ciudades de Colombia Y el mundo Para que el Señor les asista siempre Y la Santísima Virgen María Los cubra con su manto Glorado corazón de Jesús En vos, Cofi Inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma Nuestra Señora del Lucero Ruega por nosotros Dios te salve, Reina y Madre Más misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Cimiento y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Muéstranos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce, Dígida y María Ruega por nosotros Tanto amable de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén No olviden compartir este video Suscribirse Para que en este mes Del Santo Rosario Y de las Misiones Sigamos orando el Rosario Diariamente Orando por sus intenciones Por sus necesidades La Virgen María va suscitando Las intenciones que debemos tener En el Rosario Si es por una persona en especial O por un grupo de personas Sigan dejando sus intenciones Por favor Y que el Señor les bendiga Queremos terminar Con esta oración A María Auxiliadora Por compartirla con ustedes Santísima Virgen María Que habéis sido constituida Como Auxiliadora De los cristianos Os elijo hoy y siempre Por señora y dueña De esta casa Y os pido que os dignéis Mostrar en ella Tu poderoso auxilio Preservándola De la peste Del fuego Del agua Del rayo De los terremotos De los ladrones De los impíos De los bombardeos De los peligros De la guerra Bendecid y proteger A las personas Que la habitan Y que vivirán En ella Y concederes La gracia De evitar El pecado Y todas las demás Desgracias Y accidentes O María Auxilio De los cristianos Rogad por nosotros Que recurrimos A vos El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén Feliz Y bendecido día Para todos Gracias Padre Gracias Santiago Esa hermosa voz Gracias Gracias Bendiciones